Ella no quiere saber na, 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 na Dice que no vuelve pa' atrás, na, na, na Ella no quiere saber na, na, na Hey que tal mi gente, como están? Yo soy Percy Fede y ando con... Melanie Baby El día de hoy vamos a reaccionar a Alma Gemela de Jairo Vera y Arte Elegante Arte Elegante viene trayendo música chévere, me gusta, me gusta lo que viene trayendo Así que nada mi gente, invitarlos a que vayan a escuchar lo último de... Melanie Baby, se llama Fuego, vayan a escuchar un pedacito Wow Uy, un tipo de disco Un tipo de disco Mira, hasta ahorita las reacciones que hemos hecho de Almas de Arte Elegante Son con todos los que están pegados en Chile Es como que él hace temas con todos, literalmente, con todos los artistas duros Música ¿Le subo? Sí, subo un pedacito Sí, subo un pedacito Pero se escucha de Almas Noche como una estrella Va conmigo hasta que la nave Se estrella En mi corazón Ella deja Uy Uy, me la convirtió en un mago Yo no pensaba que iba a ser otra cosita Pero... Yo sí me imaginaba un mambo Arte Elegante, elegante Música Es como que dice que ella lo ayuda en lo bueno y lo mal Lo usa por eso Almas gemelas Por eso se va Está bueno, va bien, va bien Me gusta, me gusta Jairo Vera Escúchame, Jairo Vera está que rompe con las melodías Me gustan las melodías que está que mete al mambo, ah Canta chévere, de verdad Música Bien, me gusta Algo que tengo que decir es que Nosotros lo hemos escuchado desde el inicio Y siento que ha ido evolucionando cada vez los temas que vamos escuchando Si, es verdad Si, es verdad Ahora se siente como que esa evolución Ya, desde las primeras reacciones que hemos... Hecho Desde las primeras canciones que hemos escuchado de él Si, la verdad que si Enrique Música Jairo Vera Esa pauta Pero Jala supongo que es pegajosa Si, Música 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 Se me pegó, se me pegó porque está bueno, está bueno Música 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 Lo dije no porque la he escuchado, sino que era algo que venía, sabía que venía, ¿no es cierto? Si, en realidad el percifer es muy bueno, ¿cómo se llama? Adivinando, dije. Adivinando, pero hay otra palabra. ¿Anticipando? Si, anticipando, intuyendo, ¿no? Intuir, claro. Intuir. Hay una palabra que, bueno, esa, esa. Es muy bueno como que adivinando lo que viene, tirando a ganar. Siempre a ganar. Este me gusta, el más gemelo. Sí. Está bonito el tema. Está chévere porque hablan de una historia de que, bueno, se cometieron un crimen, normalmente por lo que se ve en el video, pero que ellos siguieron. Pero no cometieron un crimen. No, lo se iban a robar y disparó por eso. No disparó. No, 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 ¿no viste que lo arrestaron? Pero yo no lo vi que disparó, me perdí. Ya bueno. Ahorita cuando termine la reacción yo voy a chequear si disparó o no disparó. Es que me levanta cuando yo me resbaló, duro y malo, le digo duro y malo. Estuvo bueno, me gustó. Estuvo bueno, me gustó. Estuvo chévere, entretenido el videíto. Toda la idea, todo, todo, todo. En realidad, los temas que mete Arte Elegante en sus canciones son de, ¿cómo se puede decir? De motivación, de agradecimiento, historias que en realidad te motivan a, como estas, bonitas. Ajá. Sí, es verdad, sí, es verdad. Está chévere. La verdad es que me gustó Almas Gemelas. Así que, nada, mi gente, espero que les haya gustado. Ya saben, yo soy Perciferiando con... Melani Baby. Estuvo matando.